Bueno, estamos en Rusia, siguiendo los caminos de la selección argentina, y nos encontramos en un hotel con un representante de un equipo subcampeón del mundo, Néstor Favre. Bueno, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Y yo no te doy bien? Bien, preocupado igual que vos, me imagino. Sí, 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 estoy, por un lado preocupado, por un lado ansioso, porque el partido comienza enseguida para ver, ¿no? Para ver la reacción de los jugadores, que creo que se dio la posibilidad de tener una chance más, pues no teníamos, hoy tendríamos que estar pensando qué equipo jugaría con Nigeria, porque estábamos clasificados para reservar jugadores, para enfrentar los campos, y estábamos con la sobra del cuello, con un equipo que en los primeros dos partidos no tuvo la dinámica que capaz tuvo en el partido con el jugador, no les clasificó. Que tendrían que estar agradecidos de la chance que tuvieron. Tenían que darle un abrazo a todos los mexicanos, pero bueno, eso existe. Lo que pasa es que hay que aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad que, que capaz, si se pasa, cambia todo un horizonte. Yo, te digo la verdad, todo lo que se habla, me cuesta creerlo, de todas las... de las cosas internas, de las que se dan en México. Puede ser que haya... De que jugar con más del equipo. A mí eso me cuesta creerlo, me cuesta creerlo porque son 23 jugadores diferentes, con actitudes diferentes, y si yo veo a alguien que se descarrila de la vía, donde el objetivo es llegar a los primeros cuatro del mundo, y yo lo trato de atravesar. O sea, Messi, Machelano, Jero, Guzmán, o Pabón. Perdemos, perdemos todos. Vos viviste una situación, tal vez no hayas, no al límite del tercer partido, pero si al segundo, el equipo campeón del mundo, vos jugaste de titular, perdimos con Camerún. Perdimos con Camerún, y después, se dio, que el equipo era un equipo de hombres, que más allá de no haber jugado tan bien, como capaz pasó en esta primera fase, el equipo fue de menor a mayor, y... Pero se llevó por conclusión, el segundo partido, que se empataba y quedaba por el campeón del mundo. Está por la misma situación, antes clasificaban en el mejor tercero, ahora no, pero ahora que Argentina gana, clasifica. Entonces, yo creo que los jugadores lo tienen en claro eso. Pero por eso, en aquella situación, en aquella situación, en el vestuario, el famoso vestuario, ganan el solo deceno que está dividido, ahí estaba jugando con Maradona, con Canigia, con Checho Batista campeón del mundo, con Rogeris, José Asuntino. Un vestuario que es lindo, difícil, con jugadores que habían salido campeones del mundo, que es lo peor que se puede pasar. Y bueno, que se pusieron las cosas sobre la mesa, se reunió en una habitación, más allá de las cosas que decía Binardo, de tirar el avión, de Rosso, de no volver a la Argentina y todo eso, que es algo de sueño, pero a la vez, un poco de verdad, un poco de verdad, pero tampoco, era demasiado, porque bueno, es un fútbol, ya de todo es un fútbol, el fútbol, al decir que el argentino lo vive de una manera diferente, la sociedad, necesita de triunfos, y canaliza todo, en el deporte más popular de Argentina, que es el fútbol, que a veces es demasiado, pero sí, sabíamos que había que cambiar el punto de la situación, y bueno, se cambió y se llegó a la final, pero eso, yo creo que los jugadores al partido no soy, lo van a hacer, y para mí lo hicieron, y se replantearon situaciones en cara a cara, y se han dicho todo, después queda, no, ni en la táctica queda el partido, queda en el juego sagrado de cada uno de los jugadores, de remontar esta situación. Bueno, ahí está en la técnica, como viene la táctica, en el juego sagrado, o sea, el entrenador, para nosotros, lo vamos a confirmar, se equivoca, hace cambios, no es coherente, pasa de una línea de cuatro, a una línea de tres, eso puede llegar a confundir, pero como yo digo siempre, para mí el técnico, tiene un porcentaje, importante, en la semana, en el armado del equipo, en ver, en ser inteligente, en ser equilibrado, pero después en la cancha, el porcentaje que tiene es infinito. Bueno, por ejemplo, defensor, el otro día, la pelota, yo pensaba, la pelota quemaba, y se le daba, no importa, la única va a llegar, se le daba, la única va a llegar, yo no lo puedo cometer, exactamente, lo puedo cometer, un montón, exactamente, yo como defensor, ya a los 15, 20 minutos del partido, cuando me di cuenta, como Croacia iba a plantar el partido, le digo, Macherano, anda a la mitad, vamos a chicar, tiramos 4 o 5 pelotazos, a ver lo que pasa, el fútbol, el arte de lo impensado, entonces vos, si todo el tiempo, salís jugando, salís jugando, salís jugando, digo, bueno, yo como equipo rival, que voy a apretar, recupero lo más rápido posible, estoy a 10 metros del aire arriba, y estoy más cerca, entonces los defensores, no sufren adversarios, entonces, hoy tiro, voy a la segunda jugada, como sé que yo, no tengo jugadores potentes arriba, para cabecir, sé que voy a perder, el cabezazo, en el saque de caballero, pierdo el cabezazo, que tengo que trabajar, la segunda jugada, yo tengo que trabajar, esa segunda jugada, para qué, para recuperar, y capaz elimino línea, porque yo recupero esa segunda jugada, que va a la mitad de la cancha, y elimino capaz la línea adversaria del bandero, que yo tengo más espacio para jugar, que eso no lo hayan practicado, no importa, tiene que salir la impronta, de cada uno de los jugadores, no me importa lo que me dice el técnico a mí, ahí sale la personalidad de los jugadores, sale el tipo, que dice, no, yo, que voy a tirar, así tengo, te lo enseñan en división inferior, cuando vos, tenés a un metro al rival, la rechazada, la tenés a dos metros, tenés tiempo de pararla, y salí jugando, pero por qué, el hecho barcelonesco, que para mí, quedó en la historia, y va a ser el mejor equipo del mundo, durante no sé cuánto tiempo, no quiere decir que no sean inteligentes los jugadores, yo tengo que me vengan a apretar, y, y, y para colmo, yo, yo, yo había, yo había avisado, al compañero que tenía al lado mío, al amigo que vino conmigo, a la cancha, le dije, esto, este partido, no te lo bajan mi cliente, este partido se define, por un error de dos cosas, que no, porque, el de Croacia, había, le faltó, una décima de segundo, para que Q, o el Messi, le quiten la pelota, y se definió por un error, en el fútbol, el jugador, como en la vida, que es más inteligente, y que está mejor de lo mental, va a sobrepasar el regalo, porque, acá las calidades, son las calidades, son las de siempre, no notas mucho el nerviosismo, de los jugadores, cuando juegan las pelotas, yo no sabía, 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 antes del primer gol, sí, pero después volvió, otra vez, a seguir, no intento, a jugar de lo mismo, y vos a veces, no se puede, volver a jugar de lo mismo, en un planteo, si vos, sabés que Croacia, te va a venir a afectar, o, ya te descubrió el tema, tenés que cambiar, tenés que cambiar, y bueno, yo qué sé, venía a buscarla, si está muy viejo, andás cortado, quedate en una punta solo, a ver, ya eliminás a dos, pero no tenemos, un pedazo de América, porque siempre, estaba Rakitic con él, más otro de Spade, más otro de Spade, más otro de Spade, más otro de Spade. Después, pasa por, por esa, ese gol que vino, lo que llegó, atémicamente al equipo, y no pudo, ante la adversidad de ese gol, sobrepasarse, y cambiar la estructura. y por qué pensaste, se llegó a esta situación, más allá de lo que hablamos, del partido de Croacia. Bueno, si uno se puede analizar, de fondo, la situación, es coherente. No es sorpresa, es lo que nosotros también decimos, sorpresa sería, que hagamos un gran mundial, sorpresa pasó, lo que pasó en el 2002, vos fuiste la mejor selección, fuiste el mejor equipo, la técnica del cual, los jugadores estaban muy bien, los jugadores estaban muy bien, entonces, te generaron hoy, con una APA, que cambió de presidente, dos o tres veces, una eliminatoria, que se cambió del técnico, se cambió tres veces del técnico, con jugadores que veían y venían, también, el periodismo tiene una culpa importante, de la situación, en el sentido, en el sentido de que, se le exigía, se le exige mucho, después de haber perdido, tres finales, llegar a la final, es muy difícil, llegar a la final, de cualquier cosa, es muy difícil, creo que lo que hizo Argentina, anterior a esto, había sido muy bueno, que no se llegó a culminar, con un logro, pero, si es un campeón del mundo, ser privado de discurso, es llegar al último partido, que el avión de aerolíneas, no se vaya nunca, del país de los aerolíneas, lo mejor que te puede pasar, también el Pulpa ahí, y bueno, y todo eso, esa desorganización, que hubo en estos últimos, dos años y medio, después de la, de la muerte de la Ventona, ponés a ver las cosas, y realmente, capaz estamos, en un fútbol, donde tenemos que, empezar de cero, tenemos que bajar la cabeza, y darnos cuenta, que somos, no, tenemos que empezar de cero, porque hoy, hoy, en las divisiones inferiores, nos enseñan, como tienen que enseñar los chicos, van por resultados, antes que con el objetivo, más allá del resultado, si luego, a todos, tendrán que decirle, que lo mejor es ganar, pero no es lo único, hay un montón de, tenés que, si vos empezás por las bases, vas a terminar, que después, los tipos como Peckerman, como Tocari, te sacan jugadores, por lo que quieren, para terminar la sesión, que, más allá del objetivo este, hoy tenemos, el partido del martes, lo más próximo, yo digo, qué va a pasar del fútbol argentino, después de Messi, capaz Messi no juega más, en la selección, qué va a pasar, qué plan hay, como no hay plan B, adentro, en el medio del torneo, vamos a plan B después, ahora estamos saltados, con el hambre, vos estás emparchando, una fileta, que tiene, mil, mil fisuras, pero bueno, la gente, que obviamente, que tiene, el poder, de ver hacia adelante, no te digo hoy, pero, pensar dentro, tenemos la Copa América de un año, por ejemplo, una cosa personal, tenemos que planificar, ese montón de cosas, entre las gente, muchas, no pensás, ir desde los campeonatos, en un montón de cosas, un poco, en realidad lo que estás diciendo, pero nosotros pensamos, a veces, lo que está pasando, es un, no sea, que nos duele, es un listo baño de realidad, para darnos cuenta, donde estamos parados, más allá del olor, porque si habíamos, tuvimos, la suerte, de haber tenido, los mejores jugadores del mundo, durante 40 años, lo aprovechamos el momento, hoy estamos en una situación, no sé si decirte de crisis, pero que tenemos que rever, las situaciones, lo que pasa, en el mundo del fútbol argentino, pero bueno, hoy por hoy, lo que, hoy, el árbol, realmente, no nos deja abrir el bosque, hoy tenemos el árbol, a 48 horas, y, si ese árbol, lo talás, porque ahora, va a ser, una caída, mucho peor, pero capaz, después, el día de mañana, va a ser el fruto, de un montón de cosas buenas, ¿cómo hizo Alemania? Alemania venía a ver, a los cinturones, a los cinturones, para ver cómo trabajaban, que en el 2002, más adelante, hubo 10 años, por el segundo, viniendo a ver, cómo trabajaban, las elecciones argentinas, en los inferiores, cómo era, el periodo de captación, mira lo que es Alemania, Alemania puede ganar, el perder, como le puede pasar a España, o como le pasó a Argentina, durante mucho tiempo, pero sabía, que tenía un objetivo, ¿verdad? Y a veces, se cumple, no, nosotros merecimos, ganar el mundial, de 2014, pero no es el segundo, a veces la pelotita, pega en el palo y sale, y a veces, pega en el palo y entra, y te cambia la historia, de un montón de cosas, pero, o sea, necesitamos ganar la final, tal vez, y yo creo que Alemania, fue un justo campeón, porque cuando tuvo las chances, la suma próxima, pero no, no son las suma brocha, fue una pelota del Pag, una pelota que estaba por Romero, otra pelota de Falar, pero nosotros tuvimos las tres chances, y los tres afuera, sí, sí, pero la depreciamos, era, era, en ese sentido, el primer, hasta, hasta los 20 minutos del segundo tiempo, un poquito más, Argentina, se veía que si había un gol, en la Argentina, más allá de la pelota en el palo del cabezazo, y una que sacó Romero, porque vos veías que estaba la posibilidad, aparte, venía, no, no venía mal, venía, más allá de haber clasificado por penales, de ganar la Suiza en tiempo, adicional, adicional, lo tenías vos, a Messi, que te podías decir, bueno, es muy divertido, la que pasó en el Barcelona, pegaba en el palo de dentro, y esta salió, en el saldo de espalda, y. Cuando hablamos de Messi, le falta como esa cuota, decir, no, porque es imposible, compararlo con Messi y Barcelona, pero decir, una cuestión mental, que en los momentos, Cooper, por ahí, no sé, no sé, qué pensamos, o te hacés la misma pregunta, no sé qué decirte, en algunos momentos, porque se nota eso, lo vi muy mal, psicóricamente, en este último partido, después de nosotros, creo que, que fue siempre el mejor, y que, pero contra Islandia, contra Islandia, después de entrenar, se cayó, pero vos sabés, bueno, lo vemos en Barcelona, en Barcelona, hemos contado 15 minutos, y no le toca la pelota, pero lo que pasa, es que capaz no entienden ahí, y saben que puede, que no partido, y es un equipo, en la selección, se magnifica mucho, mucho más la situación, el tema, es que nosotros, a veces pensamos, que por ahí, si él se va a esos 15 minutos, no hay nadie que lo, todo el equipo se va, claro, es el tema, porque vos lo tenías, a ver, es inevitable, a veces el contrae, porque yo lo quedo, a Maradona, en el partido contra Brasil, no apareció, porque estaba roto, pero él gritaba, y el equipo sabía, que estaba ahí en cancha, pero por eso, pero había, otros, otra mentalidad, o no, pero otros compañeros, vos no podés, no decir que, lo de Ruggieri, lo de Chogartista, claro, lo de Justi, lo de Mucuchaga, tenía, jugadores que se hacían cargo, de la situación, Diego, tranquilo, no estás viendo, corre, nosotros, recuperamos, te la damos, fijate, porque sabías que el Karim Möder, te podía definir la situación, que pasa con ese campeón, el Karim Möder, pero bueno, capaz no lo rodean bien, para que pase lo mismo, no es capaz, o Leo, es muy frágil, seguramente, que se aísla de todo, y no deja que lo ayude, no sé, no sé qué decirte, porque yo soy una persona, de Betuza, que al no saber lo que pasa, adentro, no está adentro, no, no puedo arrastrar, no ser tela, porque vos, cuando vos tenés, todos los días, a tu equipo, y decís, uy, ¿por qué pone a este jugador? Porque sabe, porque lo tiene todos los días, y sabe cómo responde, y sabe qué es que tú tiene, por eso uno, te decía, ¿por qué nos llevó a este? ¿por qué nos llevó a este? ¿por qué nos puso a este? te podés equivocar, te podés equivocar, pero, el tipo lo demás, vos lo tenés todos los días, y sabés cómo está, a nosotros nos pasa, no es acabado, el tipo lo demás, pero a veces decís, ¿por qué hace esto? Sí, bueno, pero bueno, es una cuestión, de cada individuo, viste, que sabés cómo, cómo reacciona, entre diferentes actitudes, ¿me entiendes? Pero vos, ¿cómo te sorprende, algunas cosas? Sí, te sorprende, ¿cómo cambia, esos cambios? Sí, sorprende, a mí me sorprende, una actitud sola, que es la de, nosoté desde, no estar en la lista, de los 23, y terminás en el cuarto fundamental, no, más allá que Cuba, que merece, para nosotros, pero, vos, entonces, ¿qué planificación, qué equipo tenías en mente? Sí, el sorprende viene, dos días, tres días antes, de un mundial, y sale de titular, el segundo partido, el más trascendental contra él, capaz, lo tuvo, como lo tuvo, lo tuvo trabajado, y le gustó, pero no es, coherente, no es, no, una cosa, que pasa todos los días. Bueno, para cerrar, ¿cómo lo ves? yo me dije, yo quiero, el placer, ¿viste? Ver, como lo ves, como dije, hoy, mira, no sirve, ni una táctica, ni una estrategia, ni la pelota parada, nada. El otro día, estaba viendo, un, 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 de Bilardo, que decía, ¿cómo veía el equipo? ¿Qué tenía que hacer el equipo? Mira, la primera rayada, se tiene que pasar la primera rayada, y hacer el gol, en el, en el arco, donde vos no comiste, con el arquero, al mediodía, nada más. Bueno, hoy, simplemente, es, eh, acá, mi corazón, corazón, en la cabeza de inteligencia, para demostrar este partido, no, no, siempre, no me la diste mal, el Conner al primer paro, se juega con eso, se juega, con eso, no hay, no hay táctica en este partido, el principal argumento, si es la persona, después, en el octavo, empezamos a planificar los partidos, hoy, no se puede planificar, hoy, para el martes, no se puede planificar, se juega, con el corazón, y con la cabeza, de cada uno de los jugadores. Bueno, ojalá que el martes, ese corazón, y esa cabeza, funcione. Esperemos que se levanten, de la cabeza, con él. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.